Bienvenidos una vez más a nuestra comunidad y hoy quiero hablar de cuál es la situación que están viviendo muchos venezolanos a la hora de querer modificar su permiso de residencia por razones humanitarias a residencia y trabajo por cuenta ajena. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y sobre todo compartir estos vídeos. Comenzamos. Pues realmente este vídeo va dirigido a todas las personas que han emprendido un procedimiento de modificación de razones humanitarias a residencia y trabajo por cuenta ajena. La verdad es que ya han habido muchos casos de que desean modificar porque ya tienen el año con las razones humanitarias. La situación que nosotros estamos viviendo basado en nuestra experiencia y también de personas que nos han escrito a través de las redes sociales y también en nuestra página web es una situación un poco desesperante. Yo quiero comunicaros lo siguiente. Primero, hablar de mi experiencia y luego de los casos que nos han llegado a través de las redes. Nosotros tenemos alrededor de 41 expedientes de modificación tramitados por nuestros despachos. Casi todo en su mayoría en Madrid, en Madrid capital y luego tenemos en Barcelona, en Alicante y en Huesca y a Coruña también. Y casi todos han sido favorables. La verdad, todos han sido favorables. Pero nos llama la atención lo siguiente. Hemos tenido tres casos que han sido inadmitidos. De esos 41 expedientes que tenemos en el despacho, tres han sido inadmitidos. La primera inadmisión que nosotros recibimos fue de un expediente que las razones humanitarias caducó en abril de este año y me parece que presentamos la modificación el 10 de agosto. Realmente, en este caso, yo lo venía a venir. Es decir, yo incluso le indiqué a este cliente, porque es mi deber y mi ética profesional, indicarle cuáles son las diferentes problemáticas que podemos tener por él presentar este expediente ya con la residencia caducada. Y era que ya aparecía en el sistema la residencia por razones humanitarias y que nos iban a obligar a renunciar y todo eso. Bueno, nosotros, de igual manera, hemos presentado el escrito de renuncia a esa prórroga automática porque mi cliente desea modificar. El desea. Está muy claro con eso. Bueno, realmente, en este caso crucial, que es el caso donde lo presentamos con la residencia ya caducada de razones humanitarias, recibimos la inadmisión. Y la volvimos a presentar nuevamente y fue otra vez inadmitido. Pensamos, bueno, el criterio es que no se puede presentar con la tarjeta caducada porque ya sale en el sistema al día siguiente la prórroga automática. Nos pasó con otro segundo caso. Esta persona tenía la tarjeta que le iba a caducar dentro de 10 días o 15 días. Nosotros, evidentemente, ahí también presentamos la renuncia a esa prórroga automática condicionada que se le concedan la modificación por cuenta ajena inicial. En este caso, no lo han inadmitido y lo hemos vuelto a presentar, pero no hemos tenido una nueva inadmisión. Está todavía en trámite. Y esta solicitud inicial fue en julio. Tenemos este último caso donde nuestra clienta tiene la residencia que le va a caducar el 30 de septiembre y nosotros hicimos la solicitud el 11 de agosto y está inadmitida. Entonces, yo digo, en el sistema no sale las razones humanitarias automáticas, no sale porque me lo han inadmitido. En este caso, todavía no tenemos la resolución, la hemos pedido. Estamos pendientes para saber cuál ha sido el motivo de inadmisión. Tenemos un cuarto caso que también nos ha llamado bastante la atención, que es de otra persona que lo hemos hecho el día 4 de septiembre. De razones humanitarias también solicitamos la modificación y ayer ha sido aprobada. Por lo cual, nosotros entendemos de que no hay un criterio para poder denegar estas inadmisiones porque la persona tiene grabada la prórroga automática. No hay un criterio, por lo menos aquí en Madrid, no lo hay. Y luego tenemos casos de personas que nos han indicado de que han solicitado la modificación dentro de los 60 días anteriores sin que esté la razón es humanitaria caducada y también se la han inadmitido. Realmente, esto genera muchísima indefensión y vulnera muchos derechos porque yo, como abogada, indico que la ley de extranjería permite esta modificación no importa las circunstancias que tú tengas en la residencia. Nosotros tenemos el derecho a modificar a cualquier tipo de residencia siempre y cuando nosotros cumplamos los requisitos. Debido a estas inadmisiones, mis clientes no quieren irse al recurso contencioso, sobre todo para que estos criterios se judicialicen, y realmente tampoco le vale la pena hacerlo. Realmente, mis clientes no le vale la pena hacerlo porque los procedimientos contenciosos suelen tardar en el tiempo y no resuelven nuestros problemas del día a día de los bancos, el trabajo, etcétera. Entonces, realmente, yo en estos casos voy a poner una queja, sobre todo para que me digan cuál es el criterio, porque no hay un criterio uniforme, y luego voy a intentar llegar a judicializar algún caso de esto porque las personas sí tienen derecho a modificar la residencia y no quedar solamente con las razones humanitarias. Mucha gente me pregunta, ¿qué va a pasar si no me hacen cuando llegue el momento de que se me venza la prórroga automática? ¿Me voy a quedar irregular? ¿Qué tal si la situación de Venezuela mejora? ¿Me van a quitar el permiso? Muchas personas siempre me preguntan eso, pero voy a preparar otros vídeos donde voy a hablar sobre eso. Así que también, díganme por favor cuál ha sido vuestro caso, vuestra situación, si está pasando eso con ustedes. Déjenme comentarios y vamos a hacer vídeos referente a este tipo de dudas que tienen los venezolanos cuando piensan cómo se va a quedar su situación cuando se le venza la prórroga automática. Espero haberos ayudado siempre a vuestra disposición. Machelin Díaz, abogados expertos en extranjería y nacionalidad. Hasta el siguiente vídeo. MÁSELIN DÍAZ